¿Cómo estás? Buenas tardes. Clau. Hola amigos de Cancún Channel Contrapunto Noticias. ¿Cómo ves que el papel de la mujer, sobre todo en Quintana Roo, ha sobresalido bastante, ¿no? Cada día somos más mujeres las que estamos en cargos populares. Sí, ocupamos el tercer nivel a nivel nacional de mujeres empoderadas en el poder judicial, sobre todo. Así es, y también tenemos que recordar que son once mujeres de los, perdón, once de municipios que tiene Quintana Roo, y siete son gobernados ya por mujeres. Sí, bueno, y nuestra primera que esté gobernadora, ¿no? Así es, en la historia. En la historia, ya pasamos a la historia con Mara Lezama, y bueno, y ha habido carrera ya, no es improvisado lo que hay ahorita en el papel de la mujer, en puestos importantes, que hasta los años atrás han sido nada más exclusivo de hombres, ¿no? Sí, cada día, pues, la mujer está levantándose más, preparándose y sacando adelante todos estos cargos que inicialmente eran solamente para hombres. O sea, antes, el ver una mujer en el poder era algo, o sea, en algún cargo público me refiero, era algo inaudito, o no podían. Sí, no, a lo mejor no nos crean con la capacidad de tener un puesto, ¿no? Aunque ya la ley dice que hay que paridad de género, algunos estados todavía no. Sí, además, mira, de treinta y dos estados de México, ya hoy nueve son gobernados por mujeres. Es correcto. Pasito a pasito, vamos levantando la mano y la voz para que cada día seamos más las escuchadas, ¿no? Y recordemos que aquí en en Quintana Roo, bueno, hay una mujer que hizo historia, ¿no? Siendo este María Cristina Zagri, que bueno, ya no está con nosotros, pero este fue la primera diputada, fue senadora, estuvo en la Secretaría de Gobernación. Fue la primera. Exacto, y la primera presidenta municipal, ¿no? Y creo que ahí se encarriló todos. Sí, ella fue como la que abrió la brecha para dar el paso a que las mujeres dijeran, espérame, sí podemos hacerlo, sí podemos y sí tenemos la capacidad, y hoy se está demostrando, ¿no? Sí, Quintana Roo, como te digo, sí está sobre la media nacional, está arriba, incluso de estados como Campeche, que ya este, que también tiene ahí mujeres empoderadas, y el mismo Yucatán, que ya tuvo dos gobernadoras, ¿no? Pero todavía Quintana Roo está encima de esos dos estados vecinos, de nosotros también, ¿no? Pero bueno, ahí vamos, paso a pasito, ¿no? Y cómo ves que en la Cámara de Diputados hoy somos dieciséis las que estamos en este puesto y solamente unos pocos hombres. Sí, como nueve, ¿no? Hombres ahí, bueno, ya eso dice mucho que ya las mujeres, las mismas mujeres, nosotros que estamos atrás, o sea, nos están representando también mujeres y que realmente están haciendo bien su papel, ¿no? Así es, así es. Y también, pues, como diputados federales, pues, están Anaís González y Laura Fernández. Sí, es correcto. Sí, 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 es correcto. También Maribel, que acaba de irse otra vez a la senaduría, ¿no? Como senaduría. Cada vez las mujeres somos más las que estamos integrándonos a los cargos públicos y pues ojalá y esto siga alentando a más mujeres para que sigan levantándose y sigan viendo sus capacidades de que sí pueden hacerlo y que, pues, nada nos queda chiquito. Es correcto, bueno, ahí están los puestos, ahí están las mujeres detrás de esos puestos, ¿no? Este, representando, representándonos a nosotros al final, ¿no? Así es. Y lo están haciendo muy bien. Así es. Pues, amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Soy Claudia Espinosa. Y Verónica Núñez. Síganos en nuestras redes sociales para que se mantenga informado de todo lo que va aconteciendo minuto a minuto en el país y en el mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.